En esta frecuencia suenan todas las voces, Ibero DJ Radio es la alternativa. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine desde Ibero DJ Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, ya pasamos la sección de noticias, ya pasamos la sección de la taquilla. Viva ahí, pero el tren pasa hasta las cuatro, entonces tengo que esperar. Y no ha firmado el contrato donde dice que esa va a ser su única sección. Y aparte no hay trenes en Tijuana, entonces. Y pues ya nos toca hablar de series. Series y streaming, que es una sección que hemos hecho todo este año, que le dedicamos usualmente a lo que... Pues series, películas que se estrenan. Que de hecho ahí vienen buenas películas, viene la de Ted Bundy, esta de Joe Berlinger, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Muy controversial, el 3 de mayo se estrena en Netflix, entonces ahí la vamos... Les aseguro que la vamos a estar comentando en esta sección. También les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Así es. En la página de Ibero. Gracias por seguirnos, ahí dejen sus likes, comentarios. Positivos, si son negativos, pues no los leeremos, pero se vale también, aparte de... No hay censura aquí. Pero sí, que comenten, que aprovechen que estamos ahí transmitiendo en vivo, ¿no? Pero bueno, entonces quiero comenzar... Bueno, tú viste una serie, yo vi otra. Creo que la tuya era más como hacerle binge, como le llaman. Sí, sí. Porque ya están todos los episodios de Diablo Guardian. Ajá. Yo... No voy a hacer un recap con forma, como le llaman, pero va apenas el segundo episodio de la nueva temporada de Game of Thrones. Entonces, si me permite comenzar y... Todos suyos. Que luego no me deja tiempo, se emociona con sus series mexicanas. Yo quiero hablar de mis dragones. Obras literarias mexicanas. Quiero hablar de mis dragones. Así que... De mis dragones. Así es. De mis pelucas latinas. No, bueno, quiero... Antes de comenzar, digo, yo le entro a Game of Thrones como semifan. Yo comencé muy fanático de la serie. Lo estábamos platicando ahorita fuera del aire de que... Las primeras tres temporadas me gustaron mucho. Pero cuando, conforme se iban despegando de los libros y conforme iban matando a mis personajes favoritos... Pues dije, no, ¿para qué veo esto? Es como si viera Star Wars y en el segundo episodio matan a Luke, ¿no? Ajá. Y ya, ¿para qué la veo? Entonces, ¿qué tomo? Ahora sigo viendo las películas, ¿no? Pero bueno. El punto es que... Me fui como despegando un poquito, pero ahorita, como ya sabemos, es la última temporada. Es un fenómeno. Este... La aplicación de HBO, al parecer, se está cayendo cada domingo en la tarde. Sí, que es una queja general. Es una queja general y en Estados Unidos y en todas partes, la tiene que ver la gente. Ahora sí que se quedó con cable. Los que se quedaron a la antigüita, pues a menos que le está yendo bien, porque la señal de cable nunca se cae, ¿no? Entonces, ya después de que pasa la hora de... Ahora sí que de exhibición del... Ya la pueden ver, ¿no? Del episodio, perdón. Ya la pueden ver después, ¿no? Pero, pues, estás leyendo en Twitter los spoilers, en Facebook y te arruinan. Y, pues, ahorita todo está apuntando como a un clímax donde es la guerra contra los caminantes blancos, ¿no? Los White Walkers. Y, digo, yo, o sea, desde los... Las veo, como te digo, como que para ver en qué termina, como para ser parte del evento, pero realmente no... Nunca me gustó ya como hacia dónde llevaron la serie, ¿no? Yo me acuerdo que en las primeras temporadas, cuando un personaje tenía que viajar como de un pueblo a otro, podían pasar cuatro episodios porque en tiempo real es lo que tardaría un viaje, ¿no? Y ahora todos llegan así como de un corte a otro, ¿no? O de una disolvencia, o te dices, bueno... Es que dan legilidad. Ya todo está como comprimido, todos los personajes se están reuniendo porque se tienen que reunir. Como que dijeron, tenemos a todos desbalagados, vamos a reunirlos para esta última temporada. La excusa es que se van a enfrentar a estos caminantes White Walkers, pero, pues, como que... Creo que la película empezó como... O la serie comenzó como algo más político, que quería, como siempre, este... Cómo funcionaban antes, cómo dominaba un reino sobre otro, como una cuestión como más mental. Con elementos de fantasía, claro, pero ese era como, para mí, lo interesante. Ahora ya lo llevaron... Digo, y lo de los White Walkers siempre estuvo también en las novelas, pero se les acabó como el material original. Sí, sí, sí. George Martin no pudo maquilar los libros... No pudo ni quiso. Con la velocidad que le exigían. No, y ni quiso porque, pues, ya... Ajá, porque dijo... Pues, sí, ya, me exigen demasiado. Y el señor, pues, ya está grande también, ya quiere estar a gusto en su... No, y te quiere dar su tiempo para desarrollar bien la historia, nada más para estar aventando guiones, ¿no? Entonces, y ahorita los primeros dos episodios que han salido han estado un poco tranquilos. Es el preámbulo a la guerra. Y, pues, ya conforme avance les voy a ir comentando aquí cosas. En la página pueden encontrar unos recaps de Juan Antonio Pantoja dentro del primer episodio y seguramente ya estará el segundo para cuando escuchen esto. Ajá. Y, pues, bueno, tal vez él es un poco más fan que yo, así que si quieren leer comentarios más positivos... De hecho, sí es muy fan. O no sabemos, pues, ahí hay otra opinión en Esquina del Cine punto com. Pero, ¿cuál tenemos? Platícanos. Pues, yo nada más rápidamente les voy a comentar, digo, Diablo Guardián, para los que les gusta la literatura mexicana, saben que es una obra muy premiada de Javier Velasco, que se adaptó el año pasado, fue, en este... para Amazon Prime. ¿Fue por las mismas fechas? Sí, más o menos. De hecho, ahí en Esquina del Cine pueden ver mi reseña de la primera temporada. Y ahora, pues, prácticamente nada más adaptaron la mitad del libro, la serie no va a continuar, no va a haber más temporadas, o sea, es Diablo Guardián y Diablo Guardián 2, así las tenemos... Volumen 2. Ajá, como volumen 2, y se acabó la serie, ¿no? A mí no me gustó la primera temporada, yo achacaba un poquito, digo, yo soy muy fan de Catalina Aguilar Mastretta, que es directora y escritora de cine, y escritora también. Ella fue la que hizo el desarrollo para la serie, la adaptó, pero creo que no... A pesar de que el formato te da... es más noble que hacer una película de dos horas, tres horas... Sí, porque te puedes expandir. Ajá, te puedes expandir más. Creo que no... la esencia del libro se pierde un poco, y los personajes quedan un poquito a la deriva, y en esta nueva temporada, que pues es la continuación de la obra en sí, continúan los mismos problemas, no son empáticos los personajes. Los diálogos, pues viniendo de una fuente literaria, son buenas, pero cuando se escucha la voz en off de Violeta, que es interpretada por Paulina Gaitán, se escuchan falsos, no entiendes exactamente bien por qué la protagonista hace lo que hace, y yo sí me sentí lejano, digo, aguanté la primera temporada, esta la he estado viendo con más lentitud, llevo apenas tres capítulos. ¿De cuántos, perdón? Son ocho. Ocho. Entonces, pues voy bastante lento, no estoy viendo nada nuevo. Que está mejor, esa de Tijuana. Ahí se da. No, la diferencia entre esta y Tijuana es que Diablo Guardián tiene buenos directores atrás. Está Iromi Kamata, la directora de Colosio. Ah, cierto. Y pues el trabajo, a fin de cuentas, Catalina Aguilar Macereta es talentosa, entonces, pero pues ahí, la verdad no vi mejor alguna. Entonces, la voy a terminar de ver nada más para finalizar el trabajo. Para practicarnos en qué acaba. Pues bueno, aquí estaremos esperando tus comentarios. Sé mucho que no ves una serie mexicana que te cuadra mucho. Colosio es muy buena. Ahí está mi reseña en esquinaelcine.com. Así es, ya, hizo su voz. Ah, no se vale, porque es parte de lo mismo. Vamos a un corte de musical, Cuauhtémoc. Y continuamos con mucho más de esquinaelcine.